¡Aguanta, agarre! ¡Muchachas, tranquila! ¡Tranquilo, déjala, déjala! ¡Ven, las van a atropellar! ¡No te metas a usar! ¡Ven, las van a atropellar! ¡Ven, tranquila! ¡Déjame a tu interés, muchas gracias! ¡Muchachas, por un lado te reciben, muchachas! ¡Para no te! ¡Ven, a la afrontar! ¡Por favor! ¡Ven, a la afrontar! ¡Por favor! ¡No, te va a pisar! ¡Dejemos bajar, por favor! ¡No mantén a la muchacha! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí están! ¡Ábrale, vaya! ¡Quieres dos sinioterapias! ¡Estamos muriendo!